Música Oye Minerva, ¿a dónde vamos? A la Ciénega de San José, acompáñenme Música Te invitamos a conocer la Ciénega de San José, la cual se encuentra situada a 6.8 kilómetros en dirección sur del municipio de Santiago Papasquiaro, Durango. Música La población dentro de la Ciénega de San José es de un aproximado de 183 habitantes. Música La ganadería y la agricultura son fundamentales para la seguridad alimentaria, ya que constituyen el sustento de las familias que aquí habitan. Música Una de las cosas que han caracterizado este rancho es un manantial conocido como el tanque, el cual se encuentra situado en el centro de su comunidad. Música Además de sus hermosas tierras, la Ciénega de San José cuenta con dos iglesias y un altar al Santo Niño de Atocha. Cuenta con un kinder, una primaria y una telesecundaria, dos lienzos charros donde se realizan las coleaderas. Es importante destacar que el 19 de marzo se celebra el Señor de San José, por lo cual inician las fiestas, las cuales se extienden tres días, el 18, 19 y 20 de marzo. Se celebran con una misa, cabalgata, pólvora, coleadera, entre otras cosas más. Música Así que si no conoces la Ciénega de San José, cuando andes por Santiago Papasquiar o Durango, te invitamos a que le eches un vistazo, disfrutes de sus hermosas zonas verdes y pases un rato increíble en esta hermosa localidad. Música 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 Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones y sigas disfrutando de nuestro contenido. Esperamos que te haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. Música Música Música